Música Últimas noticias de Venezuela Iván Márquez y Jesús Santrich autorizan a la Fuerza Armada a arremeter contra disidentes Música Música Caso de Alex Saab genera crisis interna en el partido Voluntad Popular Música Nicolás Maduro presenta a Venezuela como víctima de agresión ante la ONU Música Música Partido Comunista de España censura el informe de la ONU sobre Venezuela Música Piden medidas al presidente Iván Duque para detener el comercio ilegal de combustible en la frontera Música 972 venezolanos han regresado al país en cinco vuelos Música 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 Médicos venezolanos en España se ofrecen para ayudar en la atención primaria de ese país Música Música Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal informativo Hoy te presentamos como todos los días las noticias más importantes de Venezuela Junto a análisis, comentarios y opiniones Te invitamos de inmediato a que permanezcas hasta el final del video Es la única forma de que conozcas absolutamente todos los detalles de las noticias que hoy te presentaremos Comenzamos con las noticias de Venezuela hoy Nos preguntábamos amigos recientemente por qué Nicolás Maduro habría tomado la decisión de arremeter contra sus aliados en la frontera Esto debido a una información que se dio a conocer sobre un enfrentamiento entre la Fuerza Armada Nacional Y disidencias de grupos ilegales colombianos en el estado Apure Donde aparentemente perdieron la vida unos 15 combatientes de estas fuerzas Además de unos 4 militares venezolanos Pero hoy amigos nos dan la respuesta De acuerdo con la ONG Fundarredes Algunos líderes como Iván Márquez y Jesús Santrich De estos grupos ilegales colombianos que operan ya en Venezuela Y que se encuentran en Venezuela Habrían pactado con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Para evitar que una disidencia, un grupo disidente Avanzara y tomara el control de una zona Que ustedes ya saben, todos los venezolanos y la comunidad internacional lo sabe Se utilizan para cometer diferentes delitos Fundarredes asegura que se reunieron con la intención De que el grupo liderado por alias Ferley No se tome la zona fronteriza de Apure Mientras tanto, continúa, amigos, el despliegue de uniformados venezolanos En el estado Apure Luego de este intenso enfrentamiento del fin de semana De acuerdo con Fundarredes Este choque se produjo luego de que disidentes De algunos grupos armados colombianos Comandados por alias Farley Intentaron arrebatarle el control de la zona Al Ejército de Liberación Nacional En una operación que habría impedido el ejército venezolano Seguimos con las noticias El caso de Alex Saab Presuntamente habría salpicado al partido Voluntad Popular El partido de Juan Guaidó Y habría provocado una renuncia masiva Esto de acuerdo con una información que fue publicada por el diario Pan and Post De acuerdo con esta noticia La Comisión de Resolución de Conflictos de Voluntad Popular Renunció en pleno por trabas Para evitar la expulsión de un diputado que entregó cartas de buena conducta Al testaferro de Nicolás Maduro De acuerdo con esta información Las discrepancias con parte de la cúpula Que impidió la expulsión del diputado Freddy Superlano Por haberle otorgado cartas de buena conducta a Alex Saab Fue lo que generó toda esta movida dentro de este partido Y esta información la dio a conocer además la periodista Marboy Petit Citando fuentes internas de esta organización La razón de la dimisión en pleno fue la presión Que recibieran del equipo nacional de activistas Para impedir la expulsión de este diputado Freddy Superlano Sin embargo amigos esta es una información Que aún no ha sido confirmada Ni por Juan Guaidó Ni por otros miembros de la tolda Voluntad Popular Seguimos con las informaciones Nicolás Maduro presenta a Venezuela Como una víctima Tras el demoledor informe de Naciones Unidas Una víctima de agresión De acuerdo con Nicolás Maduro Y además de otras autoridades del país Como el presidente del Tribunal Supremo de Justicia Michael Moreno Lo que ha ocurrido es que se ha sido víctima Durante los últimos años De múltiples formas de agresión Sanciones penales e ilegales Y medidas coercitivas Señaló Nicolás Maduro que a pesar de todo esto La patria sigue en pie Además abogó ante el organismo multilateral Para que elija un equipo de observadores Que participe en las elecciones de diciembre ¿Qué opinan ustedes sobre esta información? Por favor déjenos sus comentarios Seguimos amigos Y el informe de la ONU Sigue generando reacciones Esta vez es el Partido Comunista de España Que acaba de publicar un comunicado Censurando el informe de Naciones Unidas Sobre Venezuela Y además señalar que se trata De una acción de política exterior de Estados Unidos De acuerdo con esta tolda política en España Lo que ha ocurrido con el informe de la ONU Es una absoluta falta de objetividad y de rigor Lo que además es utilizado por países y sectores Alineados con la política exterior de Estados Unidos Para restar legitimidad a los próximos comicios parlamentarios Previstos para el 6 de diciembre Continuamos con las noticias La Asociación de Estaciones de Combustible en Colombia Está solicitando al presidente de ese país Iván Duque Que tome medidas para evitar Que el norte de Santander En el vecino país Se quede sin gasolina Esto ante el comercio ilegal de combustible Ahora desde Colombia Hacia nuestro país María Eugenia Martínez Quien es presidenta de esta asociación La Asociación de Estaciones de Servicio En el norte de Santander Señaló que es necesario Generar una propuesta distinta Para ayudar al pueblo de Venezuela Y tratar de exportar gasolina a nuestro país Señaló que es necesario Que el presidente tome medidas en ese sentido Pues la cantidad de combustible que existe En el norte de Santander Solo puede abastecer el mercado interno Y si se sigue yendo hacia Venezuela En el comercio ilegal La población del país De esta zona del país Se quedará sin combustible Entre otras informaciones Tenemos que 972 venezolanos Han regresado al país En cinco vuelos A través del aeropuerto internacional de Maiketía Unos vuelos que fueron realizados Por las aerolíneas Plus Ultra Air France y Conviasa Unos vuelos de repatriación Que habían estado paralizados Desde finales de agosto de este año Todos estos vuelos se realizaron Entre el 13 y el 20 de septiembre Y han aterrizado En el principal aeropuerto internacional del país 63 de estas 972 personas Formaban parte de delegaciones diplomáticas Y 909 son venezolanos Que habían quedado varados En diferentes destinos Por la paralización de las operaciones aéreas Durante la pandemia de COVID-19 Seguimos Estados Unidos Anuncia asistencia humanitaria adicional Para nuestro país Por 348 millones de dólares El anuncio lo hizo desde Colombia El secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo Durante esta visita Que realizó por varios países suramericanos Y que culminó en el vecino país Según un comunicado Del Departamento de Estado Estados Unidos sigue siendo El mayor donante de asistencia humanitaria Y para el desarrollo en todo el mundo Incluso para los venezolanos necesitados Esto para responder ante las situaciones de crisis Esta ayuda de 348 millones de asistencia humanitaria Adicionales a lo que ya se aporta normalmente Incluye casi 143 millones de dólares De la Oficina de Población, Refugiados y Migración Del Departamento de Estado Y unos 205 de la Agencia de los Estados Unidos Para el Desarrollo Internacional El comunicado también precisa Que esta asistencia adicional Incluye apoyo a más de 7 millones de venezolanos Con necesidades críticas dentro del país Más de 5 millones que han buscado refugio En países de la región Y a las generosas comunidades que los acogen Seguimos con las noticias Médicos venezolanos residentes en España Se están ofreciendo para reforzar la atención primaria En ese país Esto después de que la presidenta madrileña Haya propuesto al presidente de gobierno Pedro Sánchez Que pongan en marcha incentivos Para que los médicos acudan a España A trabajar ante el problema De la atención primaria En la gestión de la segunda ola De la pandemia por COVID-19 Y precisamente, amigos Hablando sobre COVID-19 Vamos a presentarles El más reciente informe de cifras Del nuevo coronavirus en Venezuela Presentadas por el gobierno de Nicolás Maduro De acuerdo con este reporte En las últimas 24 horas Se sumaron 787 casos Para un total de 67.443 casos positivos Y 8 decesos Para un total de 555 personas Que lamentablemente han perdido la vida Por complicaciones relacionadas con el COVID-19 Por eso, amigos Les reiteramos la necesidad De que todos tratemos de cuidarnos al máximo Recordemos Lavado de manos Distanciamiento social Uso de tapabocas Y salir lo menos posible Para evitar los contagios Bien, amigos Hasta aquí Nuestra emisión de Noticias del Día Gracias por su acompañamiento Recuerden suscribirse al canal Si no lo han hecho Y activar la campanita de notificaciones Hasta una próxima oportunidad Gracias por ver el video Y activar la campanita de notificaciones ¡Gracias!